Con este tema, que es un tema para mí nuevo, a pesar de que he trabajado en los tribunales, he trabajado en la chancillería, he trabajado en las visitas, pero justamente hoy voy a hablar relacionado con las visitas de la cuestión de la financiación de los tribunales. Porque si podemos decir en líneas generales que conocemos bien los tribunales castellanos, conocemos el funcionamiento, conocemos sus medios de control, conocemos al personal que lo conforma, pero la financiación de los tribunales es la gran incógnita. Yo, si a alguien lo conozco, quiero bibliografía, porque yo realmente solamente hice en mi tesis unas cuantas cosas, porque tampoco había mucha documentación y estoy buscando y tampoco hay más. ¿Y qué es lo que sabemos? Que sabemos que tanto las audiencias y las chancillerías se autofinanciaban de los fondos de penas de cámara y de gastos de justicia. Sabemos que sobre estas partidas se situaban, pues, lo que podríamos llamar gastos corrientes del tribunal, como podía ser, pues, desde las ceremonias, ¿no?, a las que tenían que acudir con tanta frecuencia todos los miembros de las instituciones, como la asistencia de los presos pobres de las cárceles, esto era muy importante, pero también se situaban buena parte del sueldo de los subalternos y también de los magistrados, porque la mayoría de los sueldos de los magistrados se situaban sobre rentas, pero había otras partidas, como podían ser las ayudas de costa, los gastos en dulces, en bebidas, que a veces eran miles de educados, y todo esto iba a los fondos de penas de cámara. Como digo, desgraciadamente desconocemos, al menos yo desconozco, aunque sea de manera aproximada el monto total de estos fondos y también, de una forma más pormenorizada, perdón, los ingresos y los gastos. Pero sí conocemos un poco cómo se gestionaban estos gastos y, gracias a las visitas y a otra documentación, también conocemos las irregularidades en su gestión. Tal como señaló hace ya tiempo Maripaz Alonso en un artículo dedicado a las penas pecuniarias, el control y la recaudación de las penas de cámara fue una preocupación constante de la monarquía. Sobre esto hay una abundantísima legislación y, además, se van a dar tres instrucciones generales, una en 1552, otra en 1603, que, en fin, retoca solamente algunos aspectos de la de 1552 y otra ya en el 18, a mediados del 18, en 1748. La monarquía, movida por una finalidad puramente hacendística, va a crear un sistema que pretende centralizar la gestión de estas penas de cámara. Y digo con una finalidad puramente hacendística, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque las penas de cámara, la imposición de penas de cámara, de condenas de penas de cámara, era un problema para la propia Administración de Justicia. Si, como digo, de este monto se autofinanciaban los tribunales y parte del sueldo de los magistrados, que los magistrados impusieran condenas pecuniarias, condenas monetarias, en fin, se rozaba en muchos casos la injusticia, la parcialidad de los jueces. ¿Por qué? Porque se pensaban, los teóricos lo decían con mucha frecuencia, bueno, y mucha literatura, y la documentación no la encontramos, que si estos jueces, cuando los fondos de sus tribunales no tenían dinero, pues podrían aumentar las condenas en dinero. Pero yo de eso no voy a hablar ahora, ¿no? Y de hecho, la reforma y toda la legislación de la monarquía se refiere exclusivamente a cuestiones hacendísticas. Toda esta cuestión de la propia justicia se queda afuera. Pues bien, como digo, lo que se pretende es centralizar esta gestión. Se va a crear un receptor general de penas de cámara en la Corte, que era el depositario, en principio, de todos los caudales extraídos para la hacienda regia de las penas pecuniarias. Y este receptor, que estaba auxiliado por un contador, además de recaudar estos fondos, pagaba de contado todo lo que se le ordenaba por reales cédulas y, además, anualmente, daba cuenta de su gestión ante los contadores mayores de cuenta. En este sistema, como vemos descentralizado, van a quedar fuera las chancillerías y las audiencias. En el caso de la chancillería de Granada, que es el tribunal del que voy a hablar, aunque creo que de forma aproximada la organización es igual a todos los tribunales, lo que nos vamos a encontrar es, a principios del 16, que quien se encarga de estas cuentas de penas de cámara es un escribano. Hay también en el 16 un momento en el que se le va a encargar a alguno de los fiscales de su majestad, pero ya a finales del 16 nos vamos a encontrar un sistema, en fin, más coherente, más racional, en el que se crean dos figuras, la del receptor de penas de cámara y la del receptor de gastos de justicia. A ambos receptores les asisten distintos ejecutores, que eran los encargados efectivos de cobrar estas penas. Los receptores no las cobraban. Y estos receptores, el receptor de penas de cámara, no estaba obligado a entregar las cantidades recaudadas al receptor general que estaba en la Corte, porque, como digo, estas penas servían para autofinanciar el tribunal. Y lo que pasaba es que estaba sometido, igual que receptor de gastos de justicia, a un control interno del tribunal. ¿En qué consistía este control interno? Pues que una vez al año tenían que presentar sus cuentas ante la llamada junta de cuentas, que era una junta de la que formaban parte el presidente de la institución, dos oidores, un alcalde y el fiscal. Esto era así, grosso moro, como estaba organizado la gestión. Como vemos, una gestión muy simple. Sin embargo, este sistema se va a mostrar ineficaz desde los inicios, ¿no? Desde el principio del XVI se van a denunciar muchos fraudes en la gestión de estas cuentas. Van a salir, por supuesto, durante las visitas. En la visita, por ejemplo, que realiza don Juan de Acuña a la chancillería de Granada en el XVI, se va a descubrir un fraude contra Fernando Niño de Guevara, el presidente, porque aparte de que el presidente tomaba dineros que no debía de la caja de los gastos de justicia, además no se dedicaba, como era su obligación, a tomar las cuentas a este receptor de penas de cámara. Por lo que se decía que en la arca de tres llaves, que era donde se guardaba este dinero, siempre faltaban maravedices. Esto no quiere decir, por supuesto, que todas las irregularidades cometidas por los receptores, en fin, quedasen impunes. Hay un caso en los años 80 del siglo XVI en que se va a seguir un pleito criminal, una causa criminal contra el receptor de penas de cámara, contra Diego de Soria, justamente porque no solamente había cogido caudales de las arcas que no le correspondían, sino que lo que hacía es que asentaba en los borradores de las arcas dinero que en realidad nunca depositaba. Con lo cual, como vemos, la administración de estos fondos era un poco caótica. Estos problemas continúan en el XVII, que va a ser ya el momento en el que me voy a centrar. Se va a seguir reprochando a los magistrados que no fiscalizan, como debe, la labor de estos receptores y, además, van a continuar aflorando muchos fraudes de estos receptores. Hay uno particularmente importante y es que durante las penas de cámara se va a situar una parte para la construcción de una sala del archivo de Simanca, justamente las doblas que había que pagar para las ejecutorias de Hidalguía. Estas doblas las debía recaudar el receptor y esto se encargaba, se destinaba a la construcción, a la ampliación del archivo de Simanca y, bueno, hay un fraude enorme. Como resultado de esta mala gestión, los fondos de las penas de cámara estaban casi siempre vacíos y lo importante de esto es que ni los subalternos cobraban los sueldos y la parte del león, la parte proporcional de los sueldos de los magistrados tampoco, con lo cual no se podían pagar los sueldos. Esta situación va a llegar así hasta 1631, donde se va a hacer una reforma. ¿Por qué se hace la reforma? Pues va a tener lugar el donativo de 1629, que la chancillería, o, vamos, el donativo conocido por todos, que va a tener lugar con las guerras de Italia. La chancillería se va a comprometer a pagar 6.000 ducados a su majestad, a servicio de 6.000 ducados y al coste de mantenimiento de 30 soldados. Lo que se va a estipular es que estos fondos, en vez de dividirse en dos, gastos de justicia y penas de cámara, haya un tercer fondo, gastos de justicia, penas de cámara y gastos de guerra. Y los gastos de guerra se va a encargar al receptor de penas de cámara de toda su gestión. El problema es que cuando en 1630 el oidor de la chancillería, comisionado de llevar a cabo el donativo en buena parte de Andalucía, reclama 1.500 ducados con urgencia porque hay que pagar a los asentistas, esta tercera caja de gastos de guerra está vacía. Entonces, llegamos a esta situación en la que en 1631 la chancillería decide reformar. ¿Y en qué consiste fundamentalmente esta reforma? Pues en la creación de una contaduría. Una contaduría en la que al frente de ella colocan a un vecino de Granada, a Gregorio Alcalde y este contador lo que debía hacer era recoger los libros y todos los papeles de los dos receptores y fijaos, a partir de ahora se debe hacer un control semanal de este contador, no anual, sino semanal. Había que darle que presentaba también a esta junta de cuentas. Este contador debía llevar un libro de cuentas que como tal no existía, un libro de condenaciones, es decir, en todas las salas del tribunal, tanto civil como criminales, había que asentar qué penas, qué sentencias implicaban el pago de penas de cámara o de gastos de justicia. Estaban también los libros de los ejecutores de las penas, esos ejecutores que eran los que iban efectivamente a cobrar estos caudales y que aquí había que asentar las partidas cobradas y las cobrables. En el libro de resultas, las no cobradas, en el libro de los pobres de la cárcel, todo lo que tenía que ver con la asistencia de esta población carcelaria, que ya sabemos los problemas que hay con esta cuestión desde el siglo XVI. Y por último, un libro de libranzas donde había que anotar todo lo que se había librado en ambos receptores. Es decir, como vemos con esta medida, con esta creación de esta contaduría, el acuerdo lo que quiere es un control primero y un sistema más racional, que pusiera orden en esos fondos de penas de cámara y gastos de justicia que estaban tan desordenados, como ellos hablaban desde el XVI, pero que había saltado la cosa con ocasión del donativo de 1620. Sin embargo, a esta medida, a la creación de esta contaduría, se van a oponer con uñas y dientes, diríamos, los receptores de penas de cámara y gastos de justicia. ¿Por qué? Pues porque chocaba con los privilegios adquiridos por los propietarios al comprar estos empleos, en especial con el de penas de cámara, que en el título del oficio se decía que no tenía que presentar cuentas a nadie, salvo a esa junta de cuentas que existía y tenía que hacerlo anualmente. ¿Qué es lo que argumentan los receptores? Que los precios, sus oficios se van a devaluar. ¿Por qué? Porque con este nuevo sistema nadie querría comprarlo y ahí han pegado, decían ellos, una suba muy elevada. Efectivamente, ahí han pagado una suba considerable. En 1621, un regidor de Málaga, Juan Pacheco Acosta, había comprado la receptoría de penas de cámara en 18.200 ducados. Un oficio que renuncia en 1631 en su hijo, Diego Pacheco. Este oficio, el receptor de penas de cámara, lo servían en ocasiones, en nombre de los propietarios, Gonzalo de Cieza, que a la sazón era el receptor de gastos de justicia. Un oficio por el que Gonzalo de Cieza había pagado en 1630, calculo que unos 3.000 ducados. No tengo el dato, pero era el precio, el valor, mejor dicho, en el que se había estimado el oficio en 1627. O sea, que creo que cuando lo compra en 1620 probablemente fuera en estos 3.000 ducados, aunque no lo puedo asegurar. Bien, ellos argumentan que estos oficios por los que han pagado estas cantidades desorbitadas se van a devaluar y se inicia un pleito con la chancillería. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el tribunal defiende los beneficios de la contaduría. ¿Por qué? Porque dice que han aflorado desde que se crea la contaduría muchísimos fraudes. Y además que el propio receptor de penas de cámara ha llegado a confesar que debía cuatro cuentos de maravedices a la arca de su majestad. Tan buena había sido la creación de este donativo, argumentaban los magistrados, que se había podido pagar parte del donativo, ¿no? Que había sido, recordemos, lo que había propiciado esta reforma. Sin embargo, a pesar de estos beneficios que parecían claros, el Consejo en finales de 1632 dictamina en este pleito que no se haga ninguna novedad, que no se cree por supuesto la contaduría y además, y esto es lo importante, si en el futuro alguna vez hubiese algún problema con las cuentas de penas de cámaras y gastos de justicia, si descubriese algún fraude, lo que fuese, toda la cuestión se vería en el Consejo con inhibición de la chancillería. Un privilegio, esta merced nueva, por la que todos los asuntos pasen directamente al Consejo, por la que los receptores pagan 1.500 tucados, ¿no? Por tanto, el establecimiento de una Administración, no voy a decir más eficaz, pero sí al menos más racional y que, por supuesto, solucionar el problema, que era patente, pues queda de lado, no se lleva a cabo porque menoscaba los privilegios de los poseedores de los empleos, ¿no? En fin, sabemos que los oficios que manejaban dinero, ¿no? Eran los más apetecidos, de ahí esas cifras, o uno de los más apetecidos, de esas cifras tan desorbitadas, ¿no? Porque importaban unos ingresos sustanciosos a sus propietarios. ¿Qué sucedía? Que si se introducía esta contaduría y, en fin, iba a haber un control sobre ellos, desde luego no iban a poder recuperar de ninguna manera esta inversión, ¿no? Esto explica que sirvieran con estos 1.500 tucados por esta merced que, de alguna manera, los resguardaba si en el futuro volvía a haber problemas con la chancillería, y lo hubo, ¿eh? El siguiente va a ser en 1641. Se plantea la creación y la venta del oficio de contador de la chancillería. Un vecino de Granada, Cristóbal de Ayala, se postilla. Sin embargo, en esta fecha, Gonzalo de Cieza, recordemos que era receptor de gastos de justicia, pero en 1637 había comprado también la receptoría de penas de cámara. No sé la cantidad, pero si pensamos que Diego Pacheco la había comprado en 18.000 tucados, pues, en fin, aunque no la tengo, debía ser por una cuestión similar. O sea, alguien que se había gastado ya en torno a 18.000 euros por un oficio, en torno a 33.000 por otro, y que ya había pagado 1.500 euros por una merced. O sea, ¿cómo? ¿Ducados? Ah, bueno. Muy barato lo de Sanaví, ¿no? Perdona. Y que, por tanto, era ya receptor de penas de cámara y de gastos de justicia. Es decir, ya se habían unido las dos cajas. ¿Qué es lo que va a conseguir? Por el pago, el desembolso de 3.000 tucados más. Pues que no se cree la contaduría, el empleo de contador. Pero una cosa más importante, que si en el futuro se creara el empleo de contador, fuese en cabeza de aquella persona que tuviese la receptoría de penas de cámara y de gastos de justicia. Con lo cual, es decir, dejaba cerrada la posibilidad de que hubiese un control efectivo, al menos a través de este medio de la creación de contaduría, que recordemos parecía que durante el breve tiempo que se había puesto en marcha había logrado sanear la arca del tribunal, al menos para pagar el donativo. La contaduría no se crea y Gonzalo de Ciezar va a cometer muchos fraudes. En fin, hay muchos testimonios. El autor de la práctica de la chancillería escribe que aunque se hacían muchísimas condenaciones en la chancillería, sin embargo, las arcas estaban vacías y nunca había dinero para nada. Las quedaba él sin duda. La situación llega hasta tal punto que en 1649 el acuerdo de la chancillería ordena apresar a Ciezar. Le embarga sus libros, sus papeles, su hacienda, los retira del empleo temporalmente y va a iniciar dos procesos criminales contra él. Uno tenía que ver con el registro que Ciezar había hecho con ocasión de la bajada de moneda de 1642. Se va a descubrir aquí una manipulación de los registros por parte de Ciezar y que se había beneficiado en más de 70.000 reales. Se le impone una condena de 60.000 reales y la suspensión de ambos oficios. El segundo proceso lo que va a hacer es revisar todas las cuentas de Ciezar desde que era propietario de los empleos. Aquí se le va a descubrir un fraude de 17.000 ducados. Para hacer esta revisión de las cuentas de ambas receptorías se crea de nuevo la figura de un contador. Pues bien, Ciezar va a protestar, dice que esto es contrario a la merced que le había pagado en 1632 con el otro receptor, 1.500 ducados, para que la chancillería estuviese inhibida de cualquier proceso contra él. Y, en fin, el Consejo, a pesar de la gravedad del fraude, aquí no había ninguna duda, tras haber desobolsado lo que llamaban una fianza de 10.000 ducados, va a ordenar a la chancillería que, por supuesto, le libere de la prisión, que le devuelva todos sus papeles de hacienda, que vuelva a los cargos y que las cuentas, esa revisión de cuentas en la que se le había descubierto el fraude de 17.000 ducados, las haga el Consejo y no la chancillería. Bueno, esos 10.000 ducados no eran una fianza, eran nada más y nada menos que la composición de la pena que se le había puesto en el proceso por el registro de la bajada de moneda, en el que se le habían quitado los dos empleos. No se son tan irreales, no se ponían mucho, pero que se le quitaran los dos empleos. Sin embargo, la chancillería no acepta esta resolución del Consejo y va a iniciarse, va a continuar un pleito durante diez años, porque Ciezar va a estar separado de los dos empleos. Todo esto, en fin, un pleito duro, porque, además, en fin, el Consejo estaba, por un lado, dándole la razón a Ciezar, pero, por otro lado, cuando el presidente de la chancillería le decía que le estaban robando, pues tampoco tenía mucho que aducir el Consejo, pero, claro, se estaba chocando contra todos estos privilegios de los empleos. En suma, durante estos diez años, a partir de… se va a continuar el pleito y el acuerdo va a nombrar unos receptores que van a ser los que se van a encargar de estos fondos. Y la situación se llega así, porque vamos a hablar de visita, hasta la visita que en 1658 empieza el tribunal Juan de Arce y Otález. La chancillería se había visitado en 1630 y, en fin, desde casi el momento que termina esta visita, hay quejas constantes contra la situación de la chancillería. Se pide constantemente una visita. En el 54, el rey decide que se haga, aunque por distintas razones en las que no voy a hablar, aquí no se va a nombrar al visitador hasta el 58. Me gustaría destacar que uno de los memoriales en el que se… de los que hablábamos ayer, previos, ¿no?, a estas visitas, en los que más se critica la situación de la chancillería, debía de ser de Ciezar o de alguien de su entorno, porque lo que hacía este memorial era acusar al Real Acuerdo de la Chancillería, es decir, al presidente de los Oidores, de quitar un oficio a su legítimo propietario, ¿no?, uno de estos memoriales, aunque luego se le va a volver en contra. El visitador llega a Granada en el 58 y en el 59 se le ordena que haga una revisión exhaustiva de todas las cuentas del tribunal desde 1630, es decir, desde el momento de la última visita. Una tarea a la que va a dedicar nada más y nada menos que seis meses, ¿no? En fin, había mucho que revisar. ¿Cuál es el resultado de esta visita, no?, por ser, en fin, breve, relacionado con las cuentas? En esta revisión de las cuentas de 1630 van a ser alcanzados tanto el receptor de penas de cámara anterior, Pacheco Acosta, también los receptores que había puesto de forma interina a la chancillería y también algunos de los contadores que había nombrado. Pero bueno, en esto no voy a entrar. Por lo que respecta a Cieza, ¿no?, que era el que tenía el pleito, se le va a descubrir un fraude de 16.000 ducados. En la revisión de cuentas que había hecho la chancillería le había descubierto 17.000 ducados. O sea, que estábamos en una, en una, en una cifra similar. Pero aparte de estos 16.000 ducados, hay una cosa que me ha dejado muy sorprendida, ¿no?, que se le va a pagar, a condenar a pagar 11.000 ducados, ¿no?, por los gastos del pleito que había mantenido la chancillería y la visita. Es decir, los gastos del visitador y esos oficiales que habían estado durante seis meses revisando las cuentas, se les van a cargar y todos los gastos que habían derivado del pleito. Y esto es interesante porque se le van a encargar, se le van a cargar a Cieza en la condena los gastos de los oficiales del acuerdo que la chancillería mandaba a Madrid para que siguieran el pleito. Las cantidades pagadas a los impresores por publicar los memoriales del pleito. El sueldo de los receptores nombrados por la chancillería mientras a él se le había suspendido el oficio. Los gastos de los ministros y oficiales encargados de revisar las cuentas. Y también los gastos de bebidas y dulces. Estos son unos gastos extraordinarios porque de esto además van a resultar encausados los propios ministros porque pasaban una cuenta de mil ducados. Que eso eran cuentas. A esta suma tan elevada hay que añadir, por supuesto, la pérdida de ambos empleos. Tras la visita, pierde los empleos. Se le van a embargar con todos sus bienes. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos empleos a partir de ahora? Pues bien, que la receptoría de gastos de justicia entra en administración. Y la de penas de cámara se va a vender en almoneda. Un proceso, una venta de la que se encarga el propio visitador, el propio arce y el talón. Finalmente se va a vender en 13.200 ducados. En principio el precio había sido 11.000 ducados, luego se ha aumentado 2.200, de los que el comprador, Martín Salado Solórzano, un rico comerciante dedicado a la seda, una familia sedera, que va a llegar a ser 24 de la ciudad, que va a pagar los 6.000 ducados de contado, como os digo. Y estos 13.000 ducados de contado, fijaos, 2.200 ducados se dedican a la paga de los sueldos de los alcaldes de Jaldargo de la Cancillería y 6.000 ducados a la paga, y 5.000 ducados, perdona, a la paga que se adeudaba a los heredores y a algunos oficiales. Es decir, como vemos, en apenas dos años parece que el visitador había conseguido lo que no se había conseguido en diez años de pleito y si nos echamos hacia atrás, desde 1629, que se había pedido el donativo. Bien, que había conseguido, hace ya otra hora, lo que no se había conseguido, porque consigue destituir a Ciezar y, gracias a la venta de esta receptoría de penas de Cámara, sanea, aunque solamente sea por un tiempo, la mala situación económica de la Cancillería. En la visita hay otras disposiciones destinadas a mejorar estas cuentas de penas de Cámara y gastos de justicia. En los capítulos de visita no se dice que deba haber a partir de ahora una contaduría, que había sido el gran problema, pero yo sí tengo constancia de que hay contadores a partir de ahora en la circunstancia. Luego parece que se reforma. En suma, parece que el visitador consigue lo que no se había conseguido antes. ¿Qué era? Pues justamente vencer los obstáculos que la propia enajenación de empleos imponía a la reforma. Es decir, aquí había, aparte de una relación entre penalidad o corrupción, pero sí una relación entre la penalidad de los empleos y la reforma que atañía a la Administración de los mismos. Y va a ser a consecuencia de la visita cuando se vaya a poder realizar. No sé si tuvo éxito, si no tuvo éxito, parece que no hubo tantos desmanes a partir de ahora en las cuentas, pero de lo que sí creo que está claro es que la visita, en este caso al menos en lo que atañe a las receptorías de penas de cámaras y gastos de justicia cumplió su objetivo, que era la reforma. Es decir, recordemos, la visita, su misión fundamental no era descubrir la corrupción, sino reformar las cuestiones que hubiera que reformar en los tribunales. Y lo que sí está claro es que a partir de la visita de Arce y Otalora se impone una reforma y una administración más racional de estas penas de cámaras y gastos de justicia.